Música 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 ¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Yo soy Capi Estamos aquí presentes en otro evento chulo de Nike de la campaña Toda la banda está allá afuera echando retas a morir están jugando por todo porque solo los mejores van a llegar hasta el final Solo los mejores amigos están enfrentando en uno contra uno para representar a nuestros equipos el mío es saqueos y el de camping es visionarios Así que suerte a todos y que gane el mejor. Los dejamos con estas retas amigos, vamos a darle Música 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 Empezaba este torneo amigos en el cual disputaban 48 equipos varoniles y 36 equipos femeniles todos estaban dándole con todo ya que solo un equipo de cada género se llevaría el campeonato como todo buen torneo había muchísimo nivel como excelentes goles regates pero también faltas y peleas ya que nadie quería perder ningún solo partido después de 5 horas de muchísimos partidos conocimos a los campeones por el lado femenil tenemos al equipo Obedece que se mostró bastante animado y lleno de mucha garra para llevarse este trofeo y por el lado varonil tenemos al equipo Obrera Team quien le reclutó el equipo visionarios y sin duda alguna son los merecedores de este máximo premio ya que dio el todo por el todo para coronarse como los campeones del torneo desata el phantom si quieren estar al tanto de próximos torneos síganos en nuestras redes sociales que van a aparecer en la pantalla para que se puedan inscribir y sean los próximos campeones